Algo me dice tu mirada Estoy seguro de que yo te gustó Cuando te vi pasar, no pude aguantar Sé que me estás seteando desde hace rato No creo que sea casualidad que volvamos a encontrarnos Mami, yo sé que conmigo lo quieres hacer Quieres que te pegue a la pared Y que te roces toda la piel, toda la piel Mami, yo sé que conmigo lo quieres hacer Quieres que te pegue a la pared Y que te roces toda la piel, toda la piel Con la piel bien duro, viste de la cama mami bien duro Contigo si sudo, te pido conmigo, te enciende, te envuelve Y nos vamos al son del limbo El que hace que te pegue bien duro hermano Pa' que conmigo experimente con este flow Pa' que te vuelve bien mami con mi flow Mami yo sé que conmigo lo quieres hacer Quieres que te pegue a la pared Y que te roce toda la piel, toda la piel Mami yo sé que conmigo lo quieres hacer Quieres que te pegue a la pared Y que te roce toda la piel, toda la piel Y que te roce toda la piel bien duro Que te de la cama mami bien duro Contigo si sudo, te pido conmigo, te enciende, te envuelve Y nos vamos al son del limbo Pa' que me pegue bien duro y de lo roce El bella que empieza después de las doce Que le meten todas las voces Que la ves y que la roce Pa' que la nena goce Pa' que me pegue bien duro y de lo roce El bella que empieza después de las doce Que le meten todas las voces Que la ves y que la roce Pa' que la nena goce Algo me dice tu mirada, estoy seguro de que yo te gustó Cuando te vi pasar, no pude aguantar, sé que me estás seteando desde hace rato No creo que sea casualidad que volvamos a encontrarnos Mami, yo sé que conmigo lo quieres hacer Quieres que te pegue a la pared y que te roce toda la piel, toda la piel Mami, yo sé que conmigo lo quieres hacer Quieres que te pegue a la pared y que te roce toda la piel, toda la piel Y que te roce toda la piel bien duro, que te des la cama mami bien rudo Contigo si sudo, te pido conmigo, te enciende, te envuelve Chris Young, mientras tú te fagas mucho, nosotros estamos vacilando Romwe, Bulba, Josebo Jedi Emile el Poderoso, Tito McCulley, La Fama Records Emile el Poderoso Emile el Poderoso Emile el Poderoso Emile el Poderoso Oh, Emile el Poderoso Oh, Dios Love for my records Baby, te repito Pa' que vamos a matar la liga Si no hay